Hoy en TVNOTAS TV La seductoria y reacia personalidad que le imprimió a Rosario Tijeras catapultó a María Fernanda Yepes de Colombia a México, donde desea conquistar al público con su personaje de la serie de Azteca, La Teniente. Originalmente quería ser conductora, pero aprobó la actuación y ya no se ve en otra cosa. La productora Giselle González admitió que Cachito de Cielo, telenovela protagonizada por Pedro Fernández y Maite Perroni, ofendió a la religión y a petición del público se tuvieron que rehacer cambios drásticos a la historia, que concluirá este próximo 20 de noviembre. Luego de que Isa González se vio involucrada en un pleito con Salvador Garcini, el director de escena de la telenovela Amores Verdaderos, fuertes rumores indican que la cantante había vuelto a mostrar una mala actitud, pero ahora con Cherlene. Fuimos testigos de cómo Ernestina Sodi disfrutó de una tarde con su hija Camila Sodi y su yerno Diego Luna, así como sus hermosos nietos Jerónimo y Fiona. Ellos fueron a un restaurante de la Ciudad de México y vimos que Diego sacó a sus hijos un rato, los llevó a un parque que estaba cerca. Sammy Cain Craft, atleta y actriz de 20 años, falleció en un terrible accidente vehicular, en el que su auto se estrelló con un tráiler y fue impactada por otro carro minutos después. La protagonista de la cena Bad News Bears fue declarada sin vida al llegar a un hospital en Los Ángeles. Recuerda seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX y te recuerdo que te puedes suscribir también a nuestro canal de YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.